¿Qué es la Semana Santa? Presentar a este grupo de chicos para mí es una satisfacción y es la primera vez que yo los presento. La verdad que están haciendo una labor súper importantísima, ya que siempre lo que es un grupo joven y que esté metido en este mundo de la Iglesia y que los mueva el Señor y su Madre María, eso es importantísimo. Y también, sobre todo, yo he tenido el placer de escucharlo en la parroquia de San José, como canta. Es una maravilla. Para animarlo un poquito, pido un fuerte aplauso para todos ellos y que vayan subiendo al escenario. ¡Gracias! 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 El estilo que hoy nos ocupa tiene unas particularidades de hermosa tradición! La más singular, sin lugar a dudas, la horquilla. Nacieron con doble función, la de marcar el paso y la de sujetar la parigüela sobre las mismas. Hoy en día son más que eso, pues para todos nosotros supone un verdadero símbolo. Son tus horquillas sonido, del palio de mis amores, son cargador su rumor, el mismo que el de las olas que al llegar a Rajamanta se rompen y suenan todas al compás de los sonidos de un vuelo de mil gaviotas, de esta tierra que no llora cuando un cargador golpea su horquilla contra los suelos, de un pueblo que queda mudo cuando no suenan más cosas que su golpe por la avenida, por Cervantes y a la gloria, nos llevarán sus andares. Callen, que ya resuenan, que un palio mece su cola y hasta la banda ha tomado por instrumentos las notas que producen las horquillas que nos llevan a la gloria y a la gloria. Desde Barbate iremos con la salud y cuatro horquillas cantoras que suenan ya por el parque y en San José se desbocan porque las llevan cofrades, hermanos del F. Homo y van sonándome a gloria.